Cuando fue una mujer humilde, que creo que más bien está asustada y no ha venido, tan pronto la señora venga, nosotros haremos la entrega de ese premio, un proceso transparente. Estas palabras de la directora de la Lotería Nacional, Gloriela del Río, contradicen un comunicado de la institución fechado el 4 de mayo, donde se señala que la ganadora del billete 7606, premiado en el gordito del Zodíaco, había hecho efectivo el premio de 1.004.000 dólares. El Banco Nacional investiga a cada panameño y todas las cuentas que tienen. No sé quién es esa humilde ganadora, afortunada que Dios la bendijo, y me alegro por ella, y ella sabrá cuando venga a venir, aún no ha llegado a retirar su premio. Incluso el comunicado añade que con mucho optimismo y alegría, la portadora del billete, oriunda de la provincia de Veraguas, agradeció por el premio y solicitó la reserva de su identidad. Pero según la directora del Río, hasta ahora la supuesta ganadora no se ha atrevido a cobrar el premio. Sé que es una persona, yo no la conozco, ¿verdad? Es una humilde porque ese fue el aspecto que se le vio a la persona y cómo habla, y el miedo que tiene, que ustedes saben, cuando salga de aquí con su premio, revela su identidad. Ella tiene miedo, yo creo que aquí cualquiera tuviera miedo, cuando sepa panamá entero, de que alguien se gane un millón. Pero yo le pido al señor procurador y al Banco Nacional que haga las investigaciones pertinentes. La confusión surgió tras una conferencia de prensa donde la directora buscaba aclarar supuestos rumores de irregularidades en el proceso de devolución de chances y billetes, incluido el gordito del Zodíaco. Que creo que más bien está asustada y no ha venido. Tan pronto la señora venga, nosotros haremos la entrega de ese premio, un proceso transparente, para que todo Panamá sepa cuidando sí la identidad de ella, quién fue la ganadora y que esos fondos son entregados. La lotería envió una nota al contralor Gerardo Solís para solicitar el fortalecimiento de los procesos de fiscalización ya existentes para ratificar la manera prístina en la que se realiza este proceso. El problema de la lotería debe llevar a la motivación al Ministerio Público a jugar su papel y hacer una labor de investigación por todo lo que ha salido en la luz pública. Además de que la Contraloría ya debía corroborar si en efecto se cobró o no se cobró ese sorteo, pero lo importante es que no puede haber ninguna institución que tenga mácula de que gravita el tráfico de influencias. Algo muy importante y tanto la Contraloría como el Ministerio Público deben jugar su papel para resguardar la buena administración de los recursos del Estado y del funcionariado. Hasta estos instantes no se ha comprobado nada y yo sí le pido al Contralor General de la República que haga una investigación prolija porque no hay ningún temor. Aquel que mete la mano en la Lotería Nacional de Beneficencia y sobre todo en los premios, como se está diciendo falsamente, porque estoy casi seguro que es una falsedad, porque no hay firma. Fuentes de la lotería indicaron a Telemetro Reporta que a la ganadora del gordito del mes de mayo solo se le adelantaron 2 mil dólares y que posteriormente se le dará el resto del premio, pese a que el billete ganador ya está sellado como pagado. Manuel Batista, Telemetro Reporta.